Ha cumplido ya un año casada, pero Doña Cayetana sigue un poquito disparatada. Se está leyendo esa trilogía, 50 sombras de Gre y se sube al cabecero del dormitorio y con su mono de la tele pide a Alfonso su sado mazo. Y él se toma la pastilla y luego se pega por el latigazo. Mi médico a los 50 me tiene quitado de todo. ¿Puedo fumar? No. ¿Puedo beber? No. ¿Puedo fumar? No. Los muertos del Dr. No. Desde que Chico te hace el programa, la hostelería Gavitana va mejorando cada semana. Ya no te metes las uñas negras en la ensaladilla al servir. Ni te sirven los cafés a 500 grados. Incluso en el melodio van a poner en un letrerito. Cuidado con la cucaracha porque le pueden quitar los picos. Mi médico a los 50 me tiene quitado de todo. ¿Puedo fumar? No. ¿Puedo beber? No. ¿Puedo fumar? No. Los muertos del Dr. No. Con la cumbre de jefes de Estado, que estrés tuvieron los reyes pa' que estuviera todo preparado. Doña Sofía toda la tarde haciendo shangui, cuagra, Juan Carlos metiendo el chopper en la medianoche. Los presidentes malares no consintieron de comer nada. Y en la salsuela estuvieron comiendo shangui toda la semana. Mi médico a los 50 me tiene quitado de todo. ¿Puedo fumar? No. ¿Puedo beber? No. ¿Puedo fumar? No. Los muertos del Dr. No. Me había dado una información. Me había dado una información puntera. Yo fui el nota que saltó desde todo lo alto la estratosfera. Estuve un mes entrenando salto en lo alto el puente canal. Pa' pegarme de la casula un gran bellazo. Me había dado de tanto al ambiente y cogí una esencia tan caletera. Y yo me subí a la nave con mi sombrilla y con mi nevera. Mi médico a los 50 me tiene quitado de todo. ¿Puedo fumar? No. ¿Puedo beber? No. ¿Puedo fumar? No. Los muertos del Dr. No. Está el carnaval. Está el carnaval super va uno. Está cada vez veo. No sabe con quién sale cada uno. Yo me he enterado de que el pellejo va con Juan Carlos Atragó. Y de que Ramón y sale con bienvenido. Y me han dicho que su vieja sale este año con los destinos. Y por lo visto mi novia está saliendo con mi vecino. Mi médico a los 50 me tiene quitado de todo. Yo le regalé a mi paciente el libro ese de Grey porque dice que él la pone contenta. Dice que todas las noches tocan pero no me ha tocado nada. No quiere jugar ni a un juego de los delitos. Un día dijo que quería jugar a los médicos bucañeras. Y llevo más de seis meses que ya me tienen lista de espera. Mi médico a los 50 me tiene quitado de todo. ¿Puedo fumar? No. ¿Puedo beber? No. ¿Puedo fumar? No. Los muertos del Dr. No. Gracias. ¡Gracias!